¡Adiós! y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Maldas sensaciones! ¡Y un poquito! ¡Tolomito! ¡Oye, Antonio! ¡Aranchul! ¡Arancú y Javier! ¡El posto! ¡Y el marco! ¡El torta! ¡Aresito! ¡Mando! ¡Ale, Pachá! ¡No lo deje! ¡Es noche, hombre! ¡Solvete a la pala! ¡Liudete a la Camila de la Verga! ¡Aquí nos vemos! Sábado 29, la escalita de la caña es un fuerte de calón. ¡Que va a lo largo, sonido de la maría! ¡Es que fue una buena arena! Disotados, lluvimos los amados. Solitaros, no se va a lo largo, alcalados, un salido de la rima. El caballito todo el mar, el peor, ¡Suscríbete al canal!